Vamos con el minuto Cariberos con dos importantes noticias. La primera de ellas es que el gerente general de los Tigres de Aragua, Alberto Cambero, mencionó que está dispuesto a escuchar ofertas por Guillermo Moscoso, lanzador abridor de amplia experiencia entre los equipos interesados, destaca Caribes de Anzuategui. Lo cierto es que los aragueños buscan en el mercado un receptor que los pueda ayudar en la venidera temporada. Caribes posee receptores de calidad, veremos que está dispuesto a entregar para hacerse de los servicios del lanzador Guillermo Moscoso. En otras noticias hay que decir que Newman Romero, el capitán de Caribes de Anzuategui, estará jugando este verano en la Liga Mexicana de Béisbol. El Águila de Veracruz anunció la contratación de Newman Romero, quien tendrá su segunda experiencia en el béisbol mexicano en el 2019. Formó parte del Algodoneros de Unión Laguna, así que bueno, muchos éxitos para el capitán de la tribu Newman Romero. Esto fue el Minuto Caribero.